Además, todavía no se ha hecho ninguna fotografía a un socialista detenido por la Guardia Civil y acompañándolo a la comandancia de la Guardia Civil. Y son infinitas las fotografías de dirigentes del Partido Popular, de Rodrigo Rato, por ejemplo, al frente, por supuesto de Granados, de Bárcenas y de tantos otros a los que ha ido la Guardia Civil a su casa a buscarlos para acompañarlos delante del juez. Y el juez decretar su ingreso en prisión.